hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy son acelgas rellenas de pollo o rollitos de acelgas con pollo como quieran nombrarla está riquísima aquí está la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información esto es un manojo de acelgas que traje hoy del mercado están medio quebradas más bien bastante quebradas es que ha habido granizadas en el campo pero vamos a separar las hojas más grandes y más enteras enseguida las vamos a lavar y una vez lavadas las vamos a llevar al agua caliente estaba acaba de hervir vamos a sumergir las hojas aquí y las vamos a dejar 5 segundos 10 segundos en cuanto vean que están suavecitas y entonces con cuidadito las vamos a sacar las llevamos a otro tazón a que se enfríen y se escurran y mientras se enfrían vamos a preparar el relleno tenemos aquí media pechuga de pollo fileteada la partimos más pequeño y vamos a hacer unas tiritas delgadas tipo fajitas pero más más delgadas como para comida china así y esto lo vamos a condimentar con un poquito de sal de mar pimienta negra molida la que quieran y vamos a poner también ajo seco molido yo puse un cuarto de cucharadita pero pueden poner lo que ustedes les guste y esto que es sal ahumada también una pizca para darle un riquísimo sazón si no tienen sal ahumada pueden sustituirla por tocino picado y revuelto con la pechuga en este punto también vamos a necesitar julianas de papa de zanahoria de pimiento morrón de preferencia rojo o amarillo y cebolla fileteada estas verduritas también las vamos a condimentar con sal de mar pimienta negra molida esta es la sal ahumada que les decía no se las había mostrado vamos a ponerle aquí su sal ahumada esto le da un rico 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 sazón vamos a mezclar y una vez que ya tenemos todo esto mezclado nos vamos con nuestras hojas de acelga que ya están listas por el lado del derecho es decir donde está más suavecito vamos a untar un poquitito de mantequilla y aquí vamos a poner más o menos una cucharada de tiritas de pollo vamos a poner también las verduras procurando que quede de las 4 que pusimos papa zanahoria pimiento y cebolla y vamos a enrollar de esta forma una vez que tengamos modo vamos a doblar las orillas para que quede bien cerradito nuestro rollo yo empalme algunas hojas de acelga porque estaban rotas al final debe quedar un rollito así y eso vamos a hacer con todas las hojas hasta que tengamos todos los rollitos salieron 14 rollitos porque son hojas pequeñas luego vamos a ponerle tantita mantequilla fue menos de un cuarto de cucharadita de mantequilla untada en una sartén de preferencia de estas negras de teflón y vamos a poner aquí los rollitos acomodados con la última vuelta hacia abajo no ocupieron todos en una sartén y pusimos los demás en otra más pequeña bueno pues tapamos y llevamos a la estufa a fuego muy bajito lo más poquito que se pueda con su hornilla y luego de 10 minutos ya están listos ya está la pechuga cocida con toda confianza pueden destaparlos pueden probarlos y si están muy caldosos hay que destaparlos y dejarlos uno o dos minutos más a que se reduzca luego de esto los volteamos y los dejamos un minuto más y ya están listos para el plato estos rollitos los pueden servir con guarnición si quieren o así no más pueden ser plato fuerte pueden ser entrada según como los sirvan si van a hacer entrada van así nada más y si no pueden ser con arroz con ensaladas con cuscús con fideos con pasta con unas lentejas secas también quedan muy buenos y vean qué bonitos se ven ya partidos y quedan buenísimos y ya ven que no está tan complicado hacerlos en la caja de información les dejo un vídeo para que vean cómo pueden limpiar las acelgas fácilmente en casa es de espinacas pero aplica también para las acelgas para todo tipo de hojas y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a pedro pablo que nos ve en por hervir california muchas gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes regálenos un me gusta si nos están viendo comenten por favor compartan el vídeo con todo mundo y si no están suscritos los invito a que se suscriban es completamente gratis un abrazo bye